Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Annalisa y el tema de hoy es El origen del panettone o pan dulce. Hay muchas leyendas sobre el origen del panettone. Una cuenta que este postre nació alrededor del 1490 por un joven aristócrata que se enamoró de la hija de un pastelero. Y para demostrarle su amor, se hizo pasar por aprendiz de pastelero e inventó un pan azucarado con forma de cúpula a base de fruta confitada y aroma de limón y de naranja. Los milaneses empezaron a ir a pedir el pan de Toni porque así se llamaba el ayudante y de ahí viene el nombre panettone. Otra leyenda cuenta que el pan dulce nació en la noche buena en la corte de Ludovico el Moro que fue señor de Milán entre el 1494 y el 1500. El duque celebró la Navidad con una gran cena y el postre iba a ser la conclusión de tan lujoso banquete. Pero al momento de sacarlo del horno, el cocinero se dio cuenta de que lo había quemado. Entonces el lavaplatos que se llamaba Antonio propuso al cocinero de amasar un pan dulce con las sobras de los ingredientes que fue llevado inmediatamente al duque. El inusual postre tuvo un enorme éxito y cuando Ludovico preguntó por su nombre y le dijeron que todavía no lo tenía, decidió llamarlo pan de Toni que en los siglos se convirtió en panettone. Bueno, creo que sea bastante lógico, pero por si alguien no lo sabe, Toni a veces es el diminutivo de Antonio. El primer registro del panettone como dulce navideño tradicional milanés es un artículo del escritor iluminista Pietro Berri en el siglo XVIII que lo llama pane di tono, que significa pan grande. Después, con los años, su industrialización hizo que su consumo se hiciera tradicional en Italia y después a nivel mundial también durante la Navidad. Y esta es la historia de lo que es el panettone. Otro dulce tradicional muy similar al panettone es el pandoro. Acá tengo una variedad y esta es una variedad con chocolate en este caso. Pero este es un dulce tradicional navideño típico de la ciudad de Verona, que es una ciudad bastante famosa en el mundo por la historia de Romeo y Julieta. Y bueno, esto por hoy fue todo. Simplemente quería compartir con todos ustedes un poquito de historia, un poquito de cultura y de tradición italiana que también se difundió en el mundo. Así que ahora ustedes también saben cuál es el origen del panettone, así llamado en Italia, o pan dulce en los países hispanohablantes. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, les pido de ponerme un dedo para arriba y si quieren de suscribirse a mi canal también para no perderse mis próximos videos apretando el botoncito acá abajo. También les voy a dejar mis otras redes sociales y los espero por allá también. Por hoy fue todo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!